El experto del Centro Humboldt, Abdel García, alega que en Nicaragua hace falta mantener informada y preparada a la población nicaragüense ante desastres naturales. Bueno, yo creo que hay varias cosas que pueden denotar un poco la falta de preparación para que la gente pueda entender que estamos en un país y en una región en Centroamérica que está cotidianamente conviviendo con varias fronteras de amenaza, le llamamos nosotros, o varios peligros, a veces en simultáneo y a veces por separado. Yo creo que muchas de las pérdidas de vida humana y pérdidas materiales se deben a que no tenemos todavía conocimiento absoluto de todas las cosas que nos pueden causar muerte, vinculadas al clima, eminentemente dicho. Y lo segundo es que no hay información suficiente alrededor del comportamiento de esos otros fenómenos que no les hemos puesto atención y por lo tanto entonces nadie puede actuar consecuentemente en reducir su riesgo y afrontar sus peligros si no sabe a qué está enfrentado. Las rachas de vientos y el impacto de rayos ya han causado muertes en este año, así lo alegó el experto. Este año, por ejemplo, y años anteriores que lo venimos registrando, las rachas de viento ya están causando muerte y todavía no advertimos a la gente. Nosotros advertimos solamente los arpes en los lagos y en las costas del Pacífico y Atlántico. No evitemos los arpes porque el viento puede provocar un peligro, pero nosotros no hemos visto que en el lago de Apaná, en el propio lago de Managua, en ríos y en tierra también. Ya el viento está provocando fallecimientos. Este año llevamos cuatro o cinco personas que han fallecido, producto de que las rachas de viento los empujan hacia acantilados, desprenden objetos que le caen en su humanidad y pierden vida por eso. Y nosotros no le prestamos todavía atención al tema del viento. El impacto de los rayos, de las tormentas eléctricas y los rayos que se derivan de estas, hasta que 60 vacas en Juigalpa ayer antier fallecieron o murieron impactadas por un rayo, estaban debajo de un árbol, reguardándose de la lluvia. Fallecieron 60, pero no le pusimos mente en mayo, creo yo, que tuvimos la noticia, julio, no recuerdo, de las 21 reces que mató un rayo en la isla de Umetepe también. Pero ya van como ocho personas también. O sea, ¿qué están haciendo esas personas al momento de que las impacta un rayo? Por mucho que la gente crea que es realmente una mala suerte que te caiga un rayo y que es una posibilidad de un en un millón, hay ciertas condiciones, hay ciertas situaciones que hay que advertirle a la gente que cuando enfrente ciertas características de nubes y esas nubes con ciertas descargas eléctricas y acompañadas de tormentas, tienen que guarnecerse y tienen que guardar ciertas recomendaciones para evitar pérdidas de vida humana. En octubre de 1998, el devastador huracán Mish causó miles de muertes en Nicaragua. Noticias 12, Teresa Reyes.